Música El sabor y la dulzura Contigo yo fui ternura Y tú conmigo El abismo Pítate la máscara Pítate la máscara Pítate la máscara De chisera Pero tú, tú, tú me diste a comer pecao Sin tú quitarle la espina De postre diste a ti, nina Con tu sabor a melao Pítate la máscara Pítate la máscara Pítate la máscara Pítate la máscara Bambolera ¡Oye, Luis Cruz! ¡Junto de nuevo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, ay, ay! ¡Eh, ay, ay, ay! Me dices que estás arrepentida Y que quieres volver a ser como antes Si tuviera la fe que me quitaste tú Soñaría aquel mundo ahora mismo No quiero sentirme ilusionado Ni pensar en los besos que me diste Seguiré sin soñar, sin volverte a besar La vida lo quiere así Oye, yo seguiré sin soñar Sin volverte a acariciar La vida lo quiere así Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar Amada prenda querida No pude vivir sin verte Y aunque estés arrepentida No quiero volver a verte más Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor que esa negra me tenía Seguiré, 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 seguiré Sin soñar, sin volverte a besar ¡Oye! 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 Eh, que viva la música Que viva la música criolla Que viva la música Que viva la bomba en plena Que viva la música Que viva la música colombiana Que viva la música Música venezolana Que viva la música Tan bonito panameño Que viva la música Que viva la música cubana Que viva la música Oye, Góvena y Arrey Barreto Con Son Café y Adalberto Santiago ¡Oye! ¡Camina yende! Música La gente en el barrio va a empezar No suena la trompeta, tú verás La gente en el barrio va a empezar No suena la trompeta, tú verás La gente en el barrio va a empezar No suena la trompeta, tú verás Suena la tumba La tumba moderna Música Suena la baila La baila moderna Música Suena la tumba La tumba moderna Música Suena la tumba La tumba moderna Música Música Y el barrio va a empezar La tumba moderna Música Por eso digo con gran orgullo Música Pero que viva Música 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 Esto es para usted mi padre de Barreto Que Dios te tenga en la gloria Música 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 Música